Yu-Gi-Oh! Ark 5 es la quinta serie de Yu-Gi-Oh! No es una temporada, es una serie. Estamos claros en eso, ¿verdad? Sí, ok. Bienvenidos amigos a este nuevo video. Este nuevo bonito video. Que es para celebrar dos cosas. La menos importante que Ark 5 ha llegado a Duel Links. Y la más importante es el cumpleaños de mi esposa. Sí, Yu-Gi-Oh! Ark 5. Es que le gusta mucho y me la pidió. Y aparte yo venía poniéndole la votación de los patrones y nunca la elegían. Así que es a la verga. Todo está en su lugar para esta reseña. Yu-Gi-Oh! Ark 5, como ya les dije, es la quinta serie de Yu-Gi-Oh! De ahí el nombre, Arco 5. Debatible porque Arco más bien es una saga. No es un arco, pero bueno, tiene muchos arcos. Vamos a darle chance. Supongo que sonaba mejor Ark 5 que Cities 5 o una cosa así. O simplemente ponerle 5, como ahorita está con Sevens. Que solo se llama Sevens. Sientes. Yu-Gi-Oh! Ark 5 es uno de esos puntos extraños de la franquicia. ¿Por qué? Porque no nos trajo una invocación de extra deck nueva. Nos trajo una de main deck. Que de hecho es la más rota que jamás ha tenido el juego de manera física. Esta es la invocación péndulo. Monstruos que también pueden funcionar como magias. Con pinches mucho texto. Literal mucho texto. Hay unas pinches cartas que tienen unas letras diminutas. Imposibles de leer. O sea, esto se salió tanto de control que Konami tuvo que inventar a los link para nerfear a los péndulo. Y cuando finalmente Konami se dio cuenta que no solo perjudicó a los péndulos sino también a los otros métodos de invocación de la extra deck. Le bajó de huevos pero dejó nerfeados a los péndulos. Pero ustedes no quieren oírme hablar de pinches jueguitos de cartitas y de cómo los gordos culiedos de la friki plaza se pasaban de verga con teclamono y otras chingaderas así bien satánicas, ¿verdad? Ustedes quieren oír de caricaturas de monos que se agarran a chingazos con cartitas. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Nuestro protagonista de esta serie se llama Yuya Sakaki. Es estudiante de una escuela de duelos de acción. Una escuela que está por la verga, debo decir. Y tiene de amigos a Yuzu, que es una niña de pelo rosa. Y a Gungen Sakaka, que es un vato bien orante que dice Yo no uso magias y trampas porque estoy bien loco. Ellos viven en una especie de mundo, de dimensión. Porque de hecho es el tema principal de la serie, las dimensiones. Donde conviven las invocaciones de Extradec, pero la gente es muy celosa con ellas. O sea, onda. Yo, I believe in Xyz Supremacy y se van a la verga los sincro que huelen feo. Y las fusiones que están hechas de popó. Se trata así como de, oh no, este duelista domina todos los métodos de invocación. Es un ser elevado, vive en el año 3000, como rey Yacaba, nuestro Kaiba en turno. Quien es hijo del desaparecido Leo Acaba, dueño de la corporación Acaba, que es la especie de Kaiba Corp de este universo. Un día Yuya tuvo un duelo de exhibición con un tipo que provocó que el papá de Yuya se fuera a buscar cigarrillos hace un año. Estaba Yuya valiendo verga, porque no es que sea un muy buen jugador el vato. Hasta que por arte de magia sus cartas se convierten en péndulos, creando así la invocación Péndulo. Que consiste básicamente en utilizar estos monstruos que son mitad mágica a manera de monstruos en una zona especial para utilizar sus efectos de carta mágica y además hacer convocaciones especiales desde tu mano o boca arriba en el Extradec. Los monstruos péndulos al morir no van al cementerio sino boca arriba en el Extradec porque huevos Konami quería hacer una mecánica súper rota y lo logró. Lo curioso es que Yuya no recuerda qué fue lo que sucedió y así la escuela comienza a cobrar popularidad. Ya por el camino se arma un torneo en el cual participan Yuya, Yuzu, Gongensaka, el orate de Sawatari que es un mono todo loco que dijo yo quiero los péndulos, vato y se los trató de robar y no se los pudo robar. Y Sora, un estudiante nuevo de la escuela esta de donde va Yuya el cual está vestido misteriosamente parecido a los Obelisco Azul de Yu-Gi-Oh! GX que domina la invocación de fusión misteriosamente, la invocación de temática principal en Yu-Gi-Oh! GX. Te estoy viendo niño diabólico. Este niño de hecho le enseña a Yuzu la convocación fusión y eventualmente Gongensaka aprende la invocación sincro siendo así que ahora Yuya utiliza los péndulos, Yuzu las fusiones y Gongensaka los sincro pero es Reiji Akabal que tiene todos los métodos y que de hecho ha creado unos péndulos apócrifos que no valen verga pues están bien feos en su poderosísimo deck del didi 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 Reiji Akabal arma un torneo, un torneo para secretamente encontrar los lanceros que le ayudarán a descubrir quiénes son los orates que están convirtiendo a la gente en carta Estos orates que están convirtiendo a la gente en carta son en realidad enviados de otra dimensión o que están buscando a Leo Akaba o la corporación Akaba porque saben que algo tiene que ver la destrucción de sus mundos con la corporación Así tenemos que Kurosaki Jun entra al torneo Kurosaki Jun viene de la dimensión Exis Sí, y muy al principio de la serie nos dejan claro que existe una dimensión por cada método de invocación la dimensión Exis, la dimensión Fusión, la dimensión Sincro y esta que vendría siendo la dimensión Estándar donde en teoría debía permear el método de invocación desde el deck principal Curiosamente no hay una dimensión de rituales ya que pues bueno los rituales están en el main deck Otro de los sujetos venidos de esta dimensión Exis y que de hecho viene junto con Kurosaki es Yuto, sí, Yuto que se escribe Ute pero Yuto que es una especie de otro Yuya que utiliza los mamadísimos Pique y Knight que son un arquetipo Exis igual que el arquetipo de Kurosaki Durante el desarrollo de este torneo nos damos cuenta que Sora en realidad viene también de otra dimensión la dimensión Fusión, que sorpresa, o sea nunca me lo imagina con tu aspecto y tus cartas de fusión que es la dimensión que está invadiendo la dimensión Exis así que todo comienza a descontrolarse y al final del torneo pues todo se va medio a la chucha porque también llega Serena que es también de la dimensión de Fusión que hasta donde sabemos en este momento son los malos porque invaden otras dimensiones y con ella también llega Yuri, otro de los personajes misteriosamente parecidos a Yuya junto con Yuto y también llega desde la dimensión de Sincro, Yugo Juego de cartas en motocicletas Sí, o sea todos son Yu y todos se parecen a Yuya aunque si me preguntan no se parecen tanto, sobre todo a Yuri pero bueno, la historia quiere que sepas que se parecen que se parecen y que también Serena se parece a Yuzu y que Kurosaki está buscando a Aruri, quien también se parece a Yuzu ya ven para dónde va esto, ¿verdad? Bien, esta primera temporada dura 50 capítulos 50 capítulos que a la más pura usanza de Yu-Gi-Oh! varios de ellos son utilizados en ¡Oh no! Yuya es un mal duelista y puede perder su pase al torneo tiene que hacer algo al respecto y ¿qué es lo que va a hacer? Tener duelos no siento que el ritmo sea tan bueno en esta primera parte pero sí son entretenidos y sobre todo nos dejan bien en claro cómo funcionan los péndulos y las posibilidades que tienen al combinarse con otros métodos de invocación ya saben que Yu-Gi-Oh! es un comercialote y esta primera parte sirve un montón para venderte el que quieras comprar cartas de péndulo en su momento pues obviamente era la principal razón yo siento que no tenían tan claro hacia dónde querían ir porque hay algunas cositas como el hecho de que al final, casi al final de esta parte este Yuto se convierta en el Hitori no Boku de Yuya como de por qué, o sea nada más porque quería sacarlo del camino pero mantenerlo ahí y como que Yuya se vuelve, de repente le entra el chamuco y se vuelve ahí modo diablo y luego ya no se acuerda qué pasó supongo que después lo ataron bien pero no me acaba de convencer mucho pero se los perdono porque todos los personajes de esta serie son súper carismáticos y quiero seguirlos viendo tener duelos y la chingada hay un aspecto además de estos duelos que no se transmite hacia el juego real y es las cartas de acción en este mundo de la dimensión estándar juegan action duels que básicamente son duelos donde de repente encuentran cartas tiradas que tienen ciertos efectos o sea, dicen ahí en el piso hay una carta la voy a levantar aquí en esta primera parte hay mucha variedad en cuanto a las cartas de acción ya que el tipo de cartas que están regadas por el escenario dependen del equipo que se esté usando prácticamente de donde estén jugando y que modelo, por así decirlo de realidad virtual están usando porque eso es otra cosa la semivisión sólida de Yu-Gi-Oh! sexual, sí, al verás de día anterior aquí es completamente sólida y la utilizan para ambientar los duelos en escenarios interesantes sin que tengan que estar siempre ahí parados uno frente al otro en pinches aburridos lugares cerrados o parquecitos ah, sí, es cierto que las cartas de acción se abusan demasiado efectos como o sea, pasa demasiado que de repente oh, Yuya, has perdido te voy a bajar 4000 puntos de vida de un jalón y entonces de repente se disipe el humo y Yuya dice ah, activé la action card que me deja evitar el daño es un recurso súper utilizado y que después de la quinta vez consecutiva o sea, este recurso de que oh no, el protagonista perdió y cuando se disipa el humo resulta que activó algo que le evitó la muerte es algo que se usa desde Duel Monsters y que se sigue usando hasta la fecha bueno, no sé, en Sevens no lo estoy viendo pero estoy seguro que también sin embargo, normalmente sí hacía utilizando cartas de la mano o que estuvieran colocadas en el campo del protagonista ahora no es necesario o sea, ahora simplemente dice ja, había una carta de acción aquí al ladito y la agarré y mira ya no despedicionada de mi mano y la chingada, ¿no? miren, por un lado está bien porque siempre siempre me cae mal cuando de repente Yugi dice ja, no has podido matarme porque cuando tú atacas con un monstruo del tipo demonio luz de nivel 5 invocado en este turno desde el deck principal y te llamas Pedrito a las 6 de la tarde yo puedo activar esta carta si controlo un monstruo tipo guerrero o sea, eran pendejadas súper específicas y es como de ¿por qué llevas eso en tu deck, pendejo? y ahora es como de bueno, podemos evitarnos eso y hacer que su deck todo súper culero mal balanceado tenga cartas que funcionen entre sí por razones que no vale la pena explicar todos nuestros amigos se convierten en lances los principales y se van a dimensión sincro y he de decir que aunque esta dimensión es muy divertida de ver en cuanto a duelos es la que tiene la parte más pendeja de la historia ya que aquí nos dicen que lo que vendría siendo el equivalente al satélite en Yu-Gi-Oh! 5D es una especie de lugar donde la gente pobre marginada y que huele feo vive y no pueden juntarse con los aristócratas de arriba y tienen una especie ahí de clase social de lucha social muy extraña porque está luego la copa de la amistad que sirve para que la gente rica conviva con los pobres y la chingada y el malo principal de esta parte también tenía unos planes bien raros ahí con conquistar el o sea con ser el regente de la ciudad y miren no entiendo por qué gastaron 50 capítulos en esta dimensión siendo que la gran mayoría de esos capítulos se centran en este torneo y de cómo Yu-Gi-Oh! ya quiere ganarle a Jack Atlas porque eso es otra cosa al viajar a otras dimensiones aparecen personajes de series anteriores más no todos más no los protagonistas aquí los que aparecen son Crow Hogan y Jack Atlas nada más bueno y Melissa la vaquerita esa que narra los torneos pero o sea no hay ningún protagonista y tampoco hay como que otros personajes de apoyo o sea no se dice nada de Aki de Carly de ninguno de ellos simplemente Cuervo sirve para que los que están en el en el lado de la ciudad culera tengan como que alguien que les diga cómo funciona el mundo y Jack funciona para ser la figura alcanzar ¿no? el rey el mamadísimo rey con quien de hecho obviamente Yu ya tiene un duelo en la final y aunque se nos había revelado que Sora era malo porque era parte de la otra dimensión esta de fusión ahora nos dicen que no que Sora si era buenito y se encarga con ellos y les va a ayudar porque quiere mucho a Yuzu quien está en peligro por un pendejo sadomasoquista que que es sadomasoquista no me gusta este asunto de que se enfoquen 50 pinches capítulos en el asunto del torneo este porque cuando acaba el torneo prácticamente es como de oigan cabros se acuerdan que teníamos una misión vamos a la otra dimensión ah por cierto Yuzu fue secuestrada y también Serena y ya se van a la dimensión Nexus y esta última temporada son otros 50 capítulos que se reparten entre la dimensión Nexus y la dimensión fusión y a la dimensión Nexus le dedican como 15 capítulos nada más y el resto son en fusión ¿por qué? Demasiado demasiada demasiados capítulos al principio muy muy despreocupados demasiados capítulos en la copa de la amistad y ahora nos vamos en chinga llegando a la tercera temporada y bueno aquí en la dimensión existe donde todo está de la verga o sea todo está ahí destruido todo está ahí bien 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 pinche era de Apocalipsis o Terminator y y los pinches este ancient gear las fusiones esas de ancient gear andan matando a la gente cual sentinelas para este punto ya tenemos bien claro que Leacaba es un culero que está moviendo todos los todos los los hilos desde la dimensión fusión para hacer la conquista de las dimensiones en un plan que no tiene ni putas patas ni cabeza ya que yo no sé por qué verga estaba haciendo la pinche dominación si después se revela que su su plan no era la de conquistar las dimensiones sino otro completamente diferente es más se nos quiere pintar al pendejo como un villano que en realidad es un mártir caído en desgracia pero no así que de la parte de la dimensión exist tenemos que sale Kaito y creo que es el único no pasamos mucho tiempo aquí o sea tenemos tiempo de que Edo Phoenix sí Edo Phoenix el de GX tenga como que hay un un encuentro con con Yuya y tal pero como esta dimensión está bien de la verga y realmente no sabían qué hacer con ella más el hecho de decirnos que oh Kurosaki tu amiga tu amiga Ruri sigue sin estar aquí pues vámonos a la dimensión de fusión donde tenemos el arco final de las casas del zodíaco porque tienen que ir en busca de Leo y resulta y resulta Serena es mala y resulta que Ruri y Rin o sea las yusus de estas dimensiones son malas también porque las controla un científico loco con una chingadera que les mete como una araña en la cabeza bien returbio el pedo y entonces Leo acaba dice sí tráiganme a las niñas júntenlas porque mi plan es evitar que se junten así que júntenlas a la verga es que cuanto más pienso en el plan de este pendejo es más idiota el pedo y una cosa que olvidé mencionar en la dimensión sincro es que aquí no hay duelos de acción pero los personajes de la dimensión estándar los traen con ellos o sea en su pinche disco de los duelos dicen action fill y ponen cartas de acción en los duelos y al ser el hecho de que solamente tienen una carta un solo campo de acción el cual me parece que se llama action ground siempre están las mismas cartas de acción son como 5 y se vuelve super tedioso ese asunto de que se salven siempre por los pelos por la misma pinche carta que evita daño la peor idea que pudieron haber tenido esta de los duelos de acción y acá pasa lo mismo solo que en lugar de motocicletas pues están parados y se suben ahí como que a plataformitas donde miren por mucho que esta serie sea super divertida y que me encante aquí es donde todo se va a la chingada porque eventualmente se juntan los cuatro yus o sea yuya yuto yugo y yuri y se ponen todos en modo diablo y y y les entra el satanismo y entonces leo acaba revela sus planes ah y también nos nos reencontramos con el papá de de yuya que no se había ido por cigarrillos un día se lo chupó la otra dimensión y estaba ahí valiendo verga con asca si sale asca el mejor personaje de todo y ex también está acá y leo acaba revela que en realidad no quiere que las chicas dimensionales estén juntas ni que los yu estén juntos porque si se juntan volverán a traer a sac y entonces no entiendo por qué verga su pinche plan pendejo si después resulta que si quería que se juntaran solo las chicas porque quería leo acaba originalmente vivía leo acaba es el pendejo este de de la serie de Loki es el el pinche de one who remains que descubrió que había dimensiones pero en su caso descubrió que podía separarla de su dimensión única en dimensiones porque había un duelista llamado Sark que se volvió loco porque la gente le pedía sangre y entonces sus dragones le hablaron y le dijeron cosas que no puede repetir porque le hablan solo a él y se volvió diabólico y entonces inventó unas cartas que servían para separarlo pero entonces su hija dijo en él yo no quiero que te mueras papá porque este güey está muy diabólico yo las voy a usar y se separó también creándose así las cuatro dimensiones y el plan de leo acaba era solo juntar a las chicas dimensionales mandar a la chucha todas las dimensiones y recuperar a su hija obviamente no pensó que esto provocaría que los pendejos estos de las partes de Sark se juntaran y es lo que sucede y Yuya todos esos güeyes se fusionan en Sark y ahora es una especie de Yuya monstruo porque no es Sark tal cual que se fusiona con un dragón y el más puro estilo de los eventos de Riot Monster de Duel Links todos llegan y le pegan como locos a su pinche dragón que no se muere y no se muere y no se muere por más que le pegan hasta que que los los manda como que una dimensión ilusoria en la que parece que todo está bien pero en realidad nada está bien porque Sark es un culero no les voy a contar el final tal cual solamente les digo que no había una manera satisfactoria de que esto acabara porque lo más lógico era que se restaurara la dimensión estándar o sea la dimensión original donde estaba Sark y Leo acaba pero si eso pasa desaparecen todos los personajes con los que hemos estado durante 150 capítulos no puede suceder eso la gente quiere un final donde todos sean felices así que que nos dieron un final donde permanecen todas las dimensiones pero de las chicas dimensionales solo se queda Yuzu y de los Yu solo se queda Yuya o sea que personajes como Kurosaki se quedó sin nadie me molesta un chingo este final de lo peor que tiene la franquicia pero la serie me gusta tanto que se lo voy a dejar pasar como que no sucedió esta es una de las series más divertidas de todo Yu-Gi-Oh creo que solamente le sigue en cuanto a entretención GX pero luego GX se pone toda toda sad toda rara así que si no les molesta el hecho de que al final es un chinga tu madre en tu cara les va a encantar aunque yo sé que muchas personas la odian y creo que es una combinación entre los péndulos y ese final de mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!